San Fermín San Fermín Pues aquí estamos, en la Cuesta Santo Domingo Ahí lo pone Y aquí es donde está la hornacina del santo al que todo el mundo le canta San Fermín pedimos Etc, etc, etc Ya me he perdido, es que esto no es fácil Encierro 4, ¡comienza! ¡Vamos para allá! Tirada de cables pa'l encierro Está muy claro, ¿verdad? Esta es la equipa de mercaderes aquí es donde todos los toros derrapan para seguir por esta meta Bueno, hasta aquí hemos llegado Esta es la entrada de la plaza de toros ¡Vamos para arriba!